Gracias compañeros, así es. Hace algunos minutos se suscitó pues un percance en la reunión de las centrales obreras sobre el reajuste salarial. Y es que lo sacaron de adentro de la sala. ¿Por qué motivo, don Lenín Portillo, quien es presidente de uno de los sindicatos? Porque cabe resaltar que hay una división. ¿O no, don Lenín? Si nos explica. Bueno, muchas gracias a la nombra de la audiencia de HCH. Sí, quiero aclarar de que yo nada más vine hoy a exigir mi legalidad con el derecho que se me corresponde. En tiempo informa fui el primero a ingresar mi documentación a gobernación exigiendo pues la presidencia de la ANDEC. Legalmente nos fuimos a una asamblea donde fui escogido presidente, reuní todos los requisitos y el compañero Canales tres meses posterior ingresó su documentación. ¿Qué pasa? Al día de hoy nosotros ingresamos un recurso de reposición y un escrito donde le hacemos saber a las autoridades que el compañero Canales no reúne los requisitos. Sin embargo, si el compañero Canales lo llegan a certificar, vendría un irnos a lo perco del Ministerio Público y de la Corte Suprema de Justicia donde demostraremos con documentación en mano que fue un proceso ilegal, erróneo por parte de dichas autoridades. Nosotros en estos momentos, les comento que el día de hoy nos aproximamos a gobernación y justicia, levantamos una acta notarial con mi apoderado y el día miércoles presentamos este escrito a la Corte Suprema de Justicia y ustedes se van a dar cuenta que Lenín Portillo tenía toda la razón. Yo, compañeros, es un hecho bochornoso lo que pasó adentro. Sacan a un empleado público dentro de una mesa de conferencias donde el empleado público lo que viene es a exigir o aclarar de que una persona que está firmando ahí no puede firmar porque ese documento se volvió ilegal. Yo no estoy en contra de que los empleados públicos vean estos beneficios. Estoy alegre por estos beneficios y que vengan muchos más. Lo que estoy en contra es en el tema de la imposición que no la voy a permitir. Sí estoy de acuerdo a integrar este equipo por el bien de los empleados públicos de Honduras, pero no es que me vengan a imponer porque eso es una imposición del compañero. Irse a sentar porque aquí ningún empleado público dice represente. Yo le he dicho al compañero, vean ustedes, le he dicho, lo he invitado a varios foros, no existe porque yo soy una persona de propuestas, soy una persona joven, tengo 25 años de laborar en el Estado y si ustedes me investigan jamás he participado en un acto ilegal. En caso contrario yo mismo me hubiese alejado porque tengo ética y tengo profesionalismo y antes de todo me debo a los empleados públicos. La Andec no es de ningún partido, la Andec es de la Asociación Nacional de los Empleados Públicos de Honduras. Y vean ustedes, soy libre 100%, el partido me ha costado, pero sé que cuando llegue ahí voy a luchar por todos los empleados sin distinción de color político. Bien, muchas gracias a Lenín Portillo, compañeros, él es presidente de uno de los sindicatos de la Andec porque hay una división que aún no se aclara precisamente. Con este contacto, hoy retorno con ustedes en cámaras de mi compañero Luis Zelaya. Bueno, muchas gracias María Fernanda Martínez, nos vamos ahora hasta la zona...